Llegó la santa Vamos a abrir con ese clásico que nos dice, se llama y se titula Colombiana Aquí iniciamos Llegó la santa Ajá Vaya con sabor Hoy nos acompañan los chicos con ya Ajá Dice ¿Qué? Dice Ajá Dicen ni policías ni militares Auténticos y originales Crazy Boys El Chamaco El Botón El Fabi El Derby El Tomasito El Ludo El Flanky El Trivi El Duanes Y el Tigrillo Para el niño Juanito Llegó la banda de San Pedrito Meca Meca Para el rey y Xantacarino ¿Qué? Dice El Traco no les encontrarás Solo para los casi guapos Ajá 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 Pedro Pérez Ven aquí bailando este ritmo Ajá Te dedica con cariño Las honores que se traen a ser Tenemos saludos Chicos solidarios El niño Mix Acatzingo Ajá Vaya con sabor Ahí va para el hijo del barri Lleva la banda de Culhuacán Mix Pedro Pérez La Conga Ajá Tenemos saludos para el Maya Para el Malle Hoy en su cumpleaños La Conga Llegó al barrio del Dragón Y el Malle En su cumpleaños Solo para la gorda Ayer Martín Carrera De parte del Gato Para Mali Sonido Algazara Dice Sacude Sacude Ajá Vamos a bailar sabroso Porque no importa cruzar cielos y mareas Venimos apoyar a Pedro Pérez Llegó a la banda de Acatzingo Incorregibles e inalcanzables Ajá Para Muriel Hoy nos acompaña Muriel Chicos Conga Toda la banda del pueblito Niños héroes Reinos aztecas Chino Ince Connie Chiquis Curiel Para Mariani Y el Choqui Ajá Vaya con sabor Solo para Duby Solo para Duby Samy El Boss El Yoga Leti Y Orlan El Chiles El Mario Y el Miki Llegó a la banda de San Miguel Andauta La Sonora Llegó a la banda de San Miguel Y el Miki Dice Vaya con sabor Dice Nosotros nos vamos en las calles Esa noche para Roma 2000 El Pingüino y el Chago El Hado y el Miki El Beta El Tolito El Este Para Upi Y Estela Todo el barrio de la Chico A Meca Meca Ajá Subo para el Beto y el Damián Y va la banda de San Juanito Dice Ajá Vaya con sabor Acude Seru para Abel Ruiz Organización Estratos Llegó a la gente de la Organización Estratos Para Abel Ruiz Ajá Es mi Allí en Culhuacán Organización Organización Mimados El Pelu El Gober El Jager Y el Boca Mira como dice Eae Colombiana Ajá Ven y bailame este ritmo Organización Costiloca El Calimba El Guajo El Lalo El Miki El Tomasito El Guillermo Ajá Sabor Ajá Aquí iniciamos Solo para el Macho Organización Novatos Para Caki Y en Billetes En Billetes En Botas Dice En Llamas Y la banda de San Pedrito Ajá Llega la organización Llega la organización Uno más uno Sabor Ajá Acude Sacude Ajá Hasta donde quiera que se encuentre Para Amaya Y su canal Todo el barrio del dragón La gente de San Juanito Hoy y siempre Sabor Sabor Súban el Percho Y el Oscar Balibancito Chicos Jenga Ajá Sabor Llegó la banda de Huevo y Calco Toda la propia moneda Para Lucha Y el Pequeño Gael Se va Bueno pues estamos apenas calentando motores